¡Ojo, ojo! Ahora los va a dejar mudos a todos, van a ver. A nadie amé más que ti, a nadie, nunca he sufrido de amor por nadie, y do de por nadie. A nadie amé más que ti, a nadie, nunca he sufrido de amor por nadie, y do de por nadie. Y tan solo por amor, mi cielo, he sufrido por amor y miedo, miedo de perderte. Quiero que le demos un fuerte aplauso, porque les dije, sí o no, los va a dejar mudos, y en verdad lo hizo excelente. Hay que animarse y hay que tener buena voz, no cualquiera lo puede hacer, así que te felicito. Franco, Franco Marchand. La verdad que sí, sorprendió Franco. Franco Marchand, muy bien, ahora sí, ya, llegó el momento. Ahora sí, estamos listos. Ahí sí, ya. ¿Ustedes están listos? Oye, te aspiré más que en el gimnasio, muy bien. Estamos listos, queridos amigos, al fin. Ha llegado el momento, por supuesto, de presentarlos a ellos. En el escenario del Festival de Pica, ahora sí, vamos a disfrutar del show de... ¡Los Jarcas! ¡Los Jarcas! ¡Los Jarcas! ¡Los Jarcas! ¡Los Jarcas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arriba los celulares, quiero decir, los móviles Arriba, pero arriba que se ve Así me gusta, ahora vamos Como esas estrellas hermosas Que siempre nos han pisado De esta bella tierra de vital Tú eres mi pequeño amor De historieta La que llegó a mi jardín De otro planeta La que salvó mi corazón De tanta esfera Cuando llegó a mi jardín Fue primavera Tú eres todo para mí Mi vida entera Mi chaquete, mi blue jeans De día de fiesta Así te ve mi corazón Sembrando el cielo Con alas de imaginación Y los pies en la tierra Tú eres mi ángel y guardián Y mi poeta La que del cielo escapó En un cometa Yo soy aquel que un día encontré En una fiesta Tu zapatilla de cristal Te sienta Te sienta Yo soy aquel que un día encontré Con alas de imaginación Y los pies en la fiesta Y los pies en la tierra Tú eres mi ángel y guardián Y mi poeta Y mi poeta La que del cielo escapó En un cometa En un cometa Yo soy aquel que un día encontré En una fiesta Tu zapatilla de cristal De cenicieta De cenicieta Rimo de Morenada Morenada Cara bonita Y los que quieren bailar Que bailen No tengo Ser acos Es que cuando le llengan Pero te你们en Es que cuando le besaron Pero te LAUGHTER Ahut Y merdas Que así No tenes que la del cielo Pero te alegrían Rimo de más Mucho menos Maja Y ¡Listo, listo, listo, ché! ¡Quién buscó una mujer! ¡Bella mujer! ¡Cara bonita! ¡Quién buscó una mujer! ¡Bella mujer! ¡Cara bonita! ¡Mucha plata debe tener! ¡Para mantener mujer bonita! ¡Mucha plata debe tener! ¡Para mantener mujer bonita! ¡Bien jovencita! ¡Cara bonita! ¡Unas bollitas! ¡Linda y bonita! ¡Bien jovencita! ¡Cara bonita! ¡Unas bollitas! ¡Linda y bonita! ¡Mientras que yo morenada, morenada! ¡Baila morenada! ¡Es mi mujer! ¡Otro nivel! ¡Baila morenada! ¡Linda y bonita! ¡Linda y bonita! ¡Linda y bonita! ¡Linda y bonita! ¡Baila morena! ¡Linda y bonita! ¡Linda y bonita! Cara bonita, mucha plata debe tener, a mantener mujer bonita, mucha plata debe tener, a mantener mujer bonita, viejovencita, cara bonita. Una joyita, linda y bonita, viejovencita, cara bonita, una joyita, linda y bonita, mientras que yo morenada, morenada, baila morenada. Es mi mujer, ocho nivel, baila morenada, mientras que yo morenada, morenada, es mi mujer, ocho nivel, baila morenada. La canción que vamos a hacer. Viejas canciones Viejas canciones En la soledad de la habitación, yo quiero encontrar tu imagen, tu voz. Yo quiero saber si me amas aún, niña flor, mujer, amante de ayer. En la soledad de la habitación, yo quiero encontrar tu imagen, tu voz. Yo quiero saber si me amas aún, niña flor, mujer, amante de ayer. Yo quiero encontrar el amor de ayer, y en tu juventud volverá a nacer. Yo quiero encontrar el amor de ayer, y en tu juventud volverá a nacer. Yo quiero encontrar el amor de ayer. Y en tu juventud volverá a nacer. 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 Buscaré tu amor Si estás pensando que no sufrí Que ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques, quise morir No te equivoques, sentí morir Cuanto te amaba, no sé decir Fuiste mi aire para vivir Y sin embargo te fuiste tú Y sin embargo te fuiste tú Aún así que dice Son Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Para todos los enamorados de todos Para que se tomen las manos y los ojos Para que los corazones Hacen los besitos de Dios Cantas noches que no dormí Quiero vivir junto a ti Música Quiero llevarte a morrillo sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo a amarnos una vez más Eres mi día, mi noz, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir, amándote A todos los espíritus románticos de esta noche A todos los que creen todavía en el amor Porque creo que el amor es lo más importante de esta tierra A todas estas mujeres bellas que nos honran con su presencia esta noche Y gracias Chile, gracias Pica por estos ya 52 años de historia vivida Quiero llevarte a morrillo sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo a amarnos una vez más Eres mi día, mi noz, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir, amándote Quiero vivir, amándote, quiero vivir, amándote, quiero vivir, amándote Amén ¡Gracias! No sé si están por acá, pero el aviso está a los papás de Camilo Zavala o los adultos que estés con él, que puedan acercarse porque lleva fácil unos 15 minutos esperando. Y más. Así que bueno, para seguir disfrutando como corresponde, mucho ojo con nuestros pequeños, es lo más importante que tenemos, ¿cierto? Y bueno, ya lo saben, está esperando con Carabineros y nosotros seguimos con ellos, con los Jarcas. Muchas gracias. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo y él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo y él nos dirá qué sucede. A ver si esto se mueren, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. A ver si esto se mueren, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Ahora sí que dice, yo tenía, que se escuche, arriba de los ojos. Aleluya a ti. A ver si esto se mueren, aunque no quiera la vida, si no quiera la vida, si no quiera la vida, si no quiera la vida. A ver si esto se mueren, aunque no quiera la vida, si no quiera la vida. Si no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. ¿Qué dice? A ver si esto se mueren, aunque no quiera la vida, si no quiera la vida, si no quiera la vida. ¿Qué dice? Yo tenía para dar alegría. 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 Yo tenía para 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 alegría. fracasó cuando en otros brazos debí sonreír. Ahora sí que dicen, yo niego a hacer besos, así me gusta que por ningún motivo me dejes de amar. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más mi amigo, que por ningún motivo me dejes de amar. Arriba, 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 arriba Estas noches de pasión perdida, de soñar en silla, de ese mujer, cuánto te amo, supiera, cuánto te he esperado, cuánto te he matado, cuánto te he sufrido. Y he sufrido todo mi fracaso, cuando en otros brazos te vi sonreír, ahora sí quiero escucharlos, yo quiero ser, eso, que porrín, motivo, motivo, me dejes de amar, yo quiero ser, eso, que por ningún motivo, 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 me dejes de amar, ay, 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 mujer. Música No sé si fue mucho pedir el pretender en esta vida ser feliz, tengo en mi ser las cicatrices que la vida me dejó, y las heridas de amar dejaron marcas, cicatrices que aún me sangran, y en mis heridas tengo un nombre de mujer, Música Con un montón de cicatrices en el alma me causaron por amar, y en mis heridas puso un nombre de mujer, que hice mal, que hice mal, que lo ideal en el amor me causaron por mi mujer, que el lugar de mi camino, mi destino, en mi mujer, Jugué con el amor e hice trampa, las engañé también fui fiel En los mil compadres, fiel con fiel Yo creo en el amor y en su placer, y no hay más bello amanecer Que en los brazos tibios de una mujer Para todas las mujeres esta noche y arriba las balas Igual las queremos aunque no sea la mano ¡Así que en los brazos tibios de una mujer! Que hice mal, en que fallé, que lo ideal en el amor que encontré Jugué con el amor e hice trampa, las engañé también fui fiel En los mil compadres, fiel con fiel Yo creo en el amor y en su placer, y no hay más bello amanecer Que en los brazos tibios de una mujer Y yo lo enseñaré, arriba las mujeres Arriba las balas, que va a ver con las balas Arriba, arriba Pero arriba, arriba que se vea Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Música La soledad que llevo en mi alma Voy a contarte de tristes desengaños De ilusiones y sueños que he vivido ¿Qué dicen? Entre montañas fallece el asilo De acudar a los andes en su encanto Y al florecer mi tierra es un charango Vi crecer las ampollas con el viento Que se escucha Música 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 Tu amor es fuego que yo alimento Entrego todos mis sentimientos Por ti mi amor me he vuelto a enamorar Perdido entre tus cabellos negros Soy ave que levanta el vuelo por ti Que amor me vuelve a enamorar Vivo por ti Muero sin ti Si vivo y muero es por ti Y soy feliz Soy para ti Soy agua que calma tu ser Música Tu amor es fuego que yo alimento Que entrego que yo alimento Que entrego todos mis sentimientos Por ti mi amor me he vuelto a enamorar Perdido entre tus cabellos Perdido entre tus cabellos negros Soy ave que levanta el vuelo por ti Mi amor me vuelve a enamorar Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Muero sin ti Y si vivo y muero es por ti Y soy feliz Soy para ti Soy agua que calma tu ser Música Voy a contarte hoy mi triste pez Música La soledad que llevo en mi alma Voy a contarte de tristes desengaños De ilusiones y sueños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montañas valles he nacido Me acunaron los andes en su encanto Y al florecer mi tierra en su charanto Y crecer las zampoñas con el viento Música Arriba Y ¡Que se escuche! Y Y ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba las manos sobre el mundo! ¡Hagamos olas! ¡Arriba Chile! ¡Arriba, arriba, 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 así quería verlos! ¡Así me gusta! ¡Arriba las manos sobre el mundo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la palabra, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Música Cuando canto soy jinjero, charango poncho sombrero Cuando canto soy jinjero, charango poncho sombrero Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir Para sufrir Yo no he nacido para sufrir Para sufrir Yo no he nacido para sufrir Música Con las mujeres del pueblo, cariñosos y ceros Con las mujeres del pueblo, cariñosos y ceros Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero Y sincero, lindo, moreno, soltero Y sincero, lindo, moreno, soltero Esturado Música 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 Trabajo duro conseguir, cuando me falta dinero Trabajo duro conseguir, cuando me falta dinero Lo suficiente para vivir y una morena para dormir Lo suficiente para vivir y una morena para dormir Para dormir Y una morena para dormir Para dormir Y una morena para dormir Para sufrir Yo no he nacido para sufrir Yo no he nacido para sufrir Yo no he nacido para dormir Esto cantamos juntos todos Era morena y muy bella Yo no he nacido para dormir Yo no he nacido para dormir Yo no he nacido para dormir Yo no he nacido Yo no he nacido Y una morena para dormir Era morena y muy bella, andaba loco por ella, andaba su moñera Bajando por la quebrada, por el camino del río, esperaba y la seguía Bajando por la quebrada, por el camino del río, esperaba y la seguía Subiéndose la poñera, la picada se bañaba, sus rindos, sus rostros morenos Mi corazón galopaba, sabiendo que respiaba, me miraba sonriendo Y ahora sí que dice, oh bonito Como fruta madura, lista para cantar Que se escuche, que se escuche, oh bonito al aire Como fruta madura, lista para cantar ¡Ahí! ¡Ahí! Y seguimos, seguimos, estamos en pica La alegría de estar siendo otro hombre Y ahora sí quiero verlo saltando, saltando, saltando Salt, 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 salt ¡Gracias! 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 Y aquí dedicado a todos los varones para que levanten su copa. Ahora que te conozco bien comprenderás que ya no quiero más saber de ti. ¿Qué dicen? Si para ti yo siempre fui pobre ser que tiene nada para ofrecer. Un soñador poeta gris que en sudor equivocó su corazón amándote a amarte. Y ahora sí, ¿qué dicen pica pero fuerte? ¡Gracias! 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 Que soy incapaz de amar. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes el alma tan fría hermosa pero vacía que soy incapaz de amar. Ardudo que cambies algún día porque una vida vacía llenaste de variar. ¡Y échale como noche! Quiero de las olas a las olas de pica. ¡Así, queridos los dejaritos! Si para ti yo siempre fui Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, poeta gris que en su dolor Equivocó su corazón amándote, amándote Y ahora sí que dice Pica, pero que se escuche Ríe Tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Pudor que cambies algún día Una vida vacía, llenaste de vanidad Pudor que cambies algún día Porque una vida vacía, llenaste de vanidad Gracias Y ahora sí nos despedimos bailando Quiero verlos bailando Ahora les toca A ver, a ver, quiero ver ese movimiento de cintura Y los hombres a golpear, esa fría ¿Quién dijo salud? Salud Y también vamos a pedir a nuestros animadores que bailen Y la bella, la bella que bailen también Así Para animar al público bailando Esta cantamos todos, a ver ¿Qué dice Pica esta noche? ¡Arriba! Llorando se fue ¿Dónde está el alcalde? A ver, esta noche Estó Llorando estallar Que el tiempo no puede borrar ¡Llorando estallar! ¡Llorando estallar! ¡Llorando estallar! Que el tiempo no puede borrar ¡Arriba! La recuerdo hoy ¡Llorando estallar! Que un día no supo cuidar ¡Llorando estallar! ¡Llorando estallar! Recordando el amor Que un día no supo cuidar ¡Llorando estallar! Música A ver, vamos a invitarle a Makoto para que nos canten en japonés Para todas las chicas lindas de pica Música Naki nagara, anata wasa kreita Oh, omoide wa kanashii na mi kairo Watashi yo hitori noko shite Ai no yume hieta Oh, omoide wa kanashii na mi kairo Oh, omoide wa kanashii na mi kairo Se goza, se goza, se goza Porque me paso cantando me llaman Jirguero Flores Palomitai El dulce de las mujeres, más peligroso como el diablo En el amor, en el amor, si tienes dueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos Palomitai Que muchos te andan rondando y muchos te han de querer Palomitai, palomitai No se asfonsa, no se asfonsa No se asfonsa, no se asfonsa May nada memoria Música Palomitai Muziechi Yatoum Música Se siente, se siente, se siente Se goza, se goza, se goza Pretender muchos amores y jugar con el amor Es una cosa muy fiera, pregúntale al que me hubiera Suele doler, suele doler, no seas osa, no te crees Si vienes hurgando tanto el viejo tronco de un árbol La mano a la vispero, la mano a la vispero Suele meter, suele picar, no te ves nunca Y ahora sí, veñamos todos Arriba las manos, arriba las manos Así como los del fondo, qué lindo Don Gonzalo, arriba las manos el bicho Se siente, se siente, se siente Nos vamos, nos vamos, nos vamos Muchísimas gracias, muy buenas noches Gracias Cantamos, bailamos, vibramos junto a los jercas Estas ovaciones son más que merecidas De impacto, es el show que acabamos de ver Y el público lo pide Que se escuche, que se sienta No nos queda opción Más que pedirles otra Por supuesto como el público lo pide Pero sin antes hacer una merecidísima distinción Una foto con Elmer 40 años siguiendo Elmer 40 años siguiendo Oh, qué lindo, 40 Mira, hasta que te pilló Hasta que me pilló Qué lindo Hoy día está de cumpleaños Ah, mira, felicidades Gracias por compartir acá con tus hermanos Carcas Mi amor, vamos a dedicarte todo Sí, mi amor, no te preocupes Y vamos a subir la guitarra para sentir más No te preocupes también Sí, con calma Porque hay que firmar Sin nada más que decir Le brindamos Primero que todo, antes que sigan Un tremendo aplauso Gracias Seguimos con ellos Sí, por supuesto Podemos continuar, ¿cierto? Sí, claro Que sí Queremos Queremos agradecer A todo PICA Y saludos Y gracias al señor Alcalde Iván Infante Y entre ellos A todos los hermanos De la municipalidad De la inestrísima Ciudad de PICA Municipalidad de PICA Es muy bonito Hemos disfrutado bastante Gracias Nos gusta su verdor Más que todo No ha bailado la bella ¿Qué ha pasado? Queríamos verla bailando Gracias Y ahora sí Saltamos todos Inclusive nuestros animadores Se animan a bailar Ahora sí Saltamos, saltamos, saltamos ¡Arriba PICA! Dijiste que me querías Pero no es verdad Siempre jugaste conmigo Y aún te sube a amar Vivo pensando olvidarte Quien era la consigo Tus recuerdos o respira Quiere en mi alma Puyospa, Puyospa y Milita Oriquente y Jirá Puyospa, Puyospa y Milita Zaguer, Parihuanquí Y Milita Zaguer, Parihuanquí Puyospa y Milita Zaguer, Parihuanquí Puyospa y Milita Riva todo el mundo Y ahora sí Quiero escuchar un grito de guerra de las chicas Dijiste que me querías Siempre jugaste conmigo Y aún te sube a amar Vivo pensando olvidarte Vivo pensando olvidarte Tus recuerdos o respira Quien era en mi alma ¿Qué dice? Puyospa, Puyospa y Milita Oriquente y Jirá Puyospa, Puyospa y Milita Zaguer, Parihuanquí Y Milita Zaguer, Parihuanquí Puyospa y Milita Zaguer, Parihuanquí Puyospa y Milita Riva todo el mundo Que baile, que baile A bailar, tremendo Así que dio el tecalito Así que dio el tecalito Arriba Arriba Que se escuche Arriba Pica Las voces de Pica Que no se juegan Arriba Arriba las voces Pica Arriba Chile Arriba Que se escuche Arriba Chile Arriba 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 ¡Gracias a nuestro señor alcalde Iván Lasuete! ¡Gracias! ¡Excelentísimo el show! ¡Ustedes fueron en el nivel y pudimos disfrutar de esta segunda noche en el Festival de Pita! ¡Por supuesto que se escucha aún más fuerte ese aplauso! ¡Que demuestre cuánto han disfrutado del show! Y desde ya, por supuesto, también invitamos a todas nuestras autoridades para reconocer el gran momento que hemos vivido junto a los Jarkas. Se les hace entrega, por supuesto, de la naranja de oro. Por supuesto que sí, y más que merecido. ¡Maravilloso! ¡Eso! ¡Eso! No solamente es el reconocimiento de la Naranja de Oro por haber estado en este escenario, sino que también por toda su trayectoria y por el amor que le tienen todos ustedes. Otra, ¿están seguros? Nos escucha muy bien. Te voy a hacer un regalo por el día de tu cumpleaños. Dame esa cámara. Vamos a hacerle un regalo. Te voy a pedir esa foto. Sí, por favor. Quiero agradecer la presencia de los Jarkas. Realmente ha sido maravilloso. Todo el mundo ha bailado. Y queremos otra, ¿o no? Si es que se puede, hay que preguntar. Bueno, yo un saludo también especial para la señora Zulema, que está allá, está de cumpleaños. Y ella me pidió que por favor los Jarkas le cantaran una canción en el día de su cumpleaños. Así que, señora Zulema, con mucho cariño también para usted. Acá la señora también está de cumpleaños, y así que tenemos que hacerle un regalo a las ambas. La canción que desea escuchar. Ah, quiere una foto conmigo. Yo pensé, esa canción no la tenemos, pero de todo corazón que pase. Háganla subir. Sí. Que dé la vuelta y que suba, claro, con tiempo. Como regalo de cumpleaños. Y por tantos años que viene siguiéndolos, acompañándolos y disfrutando de su música. ¿Podemos entonces una más? Claro que sí. Los dejamos disfrutando de los Jarkas, por supuesto que sí. ¿Qué canción quieren escuchar? No se escucha. El hombre equivocado. Vamos a ver si está el hombre equivocado acá. Ahí está, ahí está el chinito. El hombre equivocado. Gonzalo, quieren escuchar el hombre equivocado. No se creerá. ¿Dijo alguien el hombre equivocado? Sí. No se Owl, yo. Lo voy a vivir. No se va a beber. Tengo con seis cinco años. No se ha hecho un hombre. No se ha hecho un hombre. No se ha hecho un hombre nuevo. No se ha hecho un hombre equivocado acá. No se ha hecho un hombre. Amén. 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 Ahora sí cantemos juntos. No se acabé el mundo. ¿Qué dicen? No se acabé el mundo. Si fue verdadero, tras sus huellas, volverá Si no fue sincero, no se acabe el mundo Cuando un amor se va, no se acabe el mundo Y no se derrumbará No hay lluvia en el alma Ni se limpia el cielo De llover Y ahora sí, arriba Y es el Y es el Corazón, como el de Dino tan cruel Muy difícil de torcer Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor Gracias Pica Gracias Los amamos Gracias Le damos las gracias, por supuesto En esta segunda noche a ellos Que llenaron de magia, de música y mucho más ¿Qué más decir Iván? Oye, espectacular Han disfrutado tanto, los hemos visto Desde el costado del escenario Cuanto han gozado con este show Por eso mismo se merecen No solamente la naranja